¡Aplausos! 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 ¡No, no, no! Esta vez es que he preferido casi no votar y estar lejos porque no sé ya ni a uno ni a otro. Son todos iguales, por eso a ninguno quiero ya. Gracias por ver el video. A votar. Antes, es cierto que era un poco de acción de votar a los europeos cuando se veía que todo el poder estaba en las manos de la Comisión. Y ahora, a partir de esta año, eso da una nueva amplia a una Europa que va a poder, creo, de poder ser más democrático. Y por eso creo que es importante votar. Y he intentado convocar muchos amigos de votar. Gracias. Si, le, 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 le. Wenn man nicht zur Wahl geht, kann man nichts verändern, darum ist es wichtig, dass man seine Meinung kundtut. Yo creo que Europa es importante para Alemania y es es importante que la gente a la elección, que la voz de la elección, y yo creo que cada voz es importante. Y creo que es muy importante en los próximos años, cuando se ve en la Ukraine, lo que es bastante muy relevante, y que es muy bueno, la voz de la elección. No, 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 no. No, 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 no